Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video Ustedes van a ver que se prepararon las cosas Y ahorita ya están los taquitos, bendito sea Dios Primero le damos la honra y la gloria a Él y la gracia Y por motivo de Él, por dar nosotros en modo día más de vida Nosotros estamos acá Y vamos a disfrutar de un exquisito platillo de taco Bueno Justin, te vas a comer dos taquitos ¿Te gustan los tacos? ¿Te gustan? Así lo dan en la escuela ¿Y te gustan? ¿Y cómo te los venden en la escuela? ¿La señora le da pues? Ah, regalado Ah, regalado Ah, o sea que es refacción Si no estoy mal es refacción Bueno amigos, gracias ahí una vez más ahí por vernos siempre Yo quiero dobladas Por favor baby Pero yo digo que todavía no me lo sirvas No, porque voy a terminar Ajá, no y se van a guardar así como por el limón Gracias baby Sírvanse ahí usted No hombre, ya viste como sos Entonces ya pues ahí están ya las patojas Vení Para disfrutar Vení, vení Vení hombre No tengas pena Yo viento ¿Quieres empanadas? ¿Quieres empanadas o taco? Va, ya pues este, gracias a Dios Pues costó, sí, va hace un proceso de tiempo Tal vez como dos horas vivimos Ahora lo que pasa es que estamos a un jueguito por eso Sí, a un fuego lento Porque si se pone mucho fuego Se iban a quemar Entonces este, es mejor ahí Lento pero Ya sabemos de que van a salir exquisitas Bueno Ya como ustedes pudieron Escuchar ahí en el primer video De que Empanadas O dobladas Dobladas, empanadas Pero sí Lo estamos acompañando con ensaladita de lechuga Y salsita de tomate Ahí a baby dijo las recetas en los videos Si no lo vieron pues vayan a verlos Pues este Voy a volver a repetir acá las recetas Vamos a ver baby Miren amigos Ah la verdad No que bonito es el mirar Aquí baby Ya me dio hambre baby Pero bueno Pero ya voy a terminar Sí Y me vendes A 3 por 10 A 3 por 10 La maca molesta Va Ingrid le había llevado ahí a la hermanita Pero ella dice que va a venir a acompañarnos acá Gracias ahí siempre Bueno Bueno provecho ahí patojas Hay mosquias Va Solo voy a mosquiar Porque no puedo comer A ver como salieron va De ricas No todavía no Después porque si no Este voy a manchar acá Con grasa Dijo Kelly Se va a poner aceitoso Pero igual también ahí está Justin Justin ¿Están ricas o no? ¿Cómo es pues Justin? Apruebe las cingres Y me dicen si están ricas o no Apruebe las cingres Ah no los tacos Apruébelos Apruebe los tacos cingres Apruebe las tacas Aprueba las tacas Bueno Vivi Este Ah ya ya Vamos a ver No es que ahí firmaste Bueno Ingrid Vivi Y Dylan pues provecho Que se lo disfruten Ya otro ratito Pues yo me voy a disfrutar Ahí un Un taquito Bueno muchos se preguntarán Que porque nosotros Cuando comemos Siempre estamos hablando Porque nosotros Ya estamos acostumbrados Entonces este Va y yo Entonces pues Nosotros es la costumbre Y tradición La que tenemos ya De si no hablamos Con loco Vivi ¿Sabes que le hiciste al nene o? Nada Nada No fíjense de que Vivi pues es una Es una muchacha De que Los niños pues Se encariñan a ella Pero porque ella Sabes que coja Le da Mentira Si exacto Lo que pasa es que Es por el El trato Digo yo De que Como les hablas Porque un niño Con cariño Cuando uno les habla Con cariño Pues este Como que se van adaptando Hacia la persona Y pues yo veo De que Vivi Pues es muy cariñosa Y ya te imaginas Cuando ya tu edad No hombre Cuando Bueno O sea Es que tú Todos tienen que Dar un límite De matrimonio ¿Me entiendes? Porque mira Porque mira Mira una nena Que ya está En tu casa Tu sobrino Ajá Sí Como la quiere Te amo mucho Vivi Ajá Así le dicen Pero igual Yo digo que es por Por la educación Porque imagínense Pues de que Ahí está en la casa Y nosotros Cualquier cosa De que a nosotros No nos guste Nosotros ya le decimos Mira Eso no es bueno Entonces Ella como Hay que darle al firulais Dale al firulais Dale un pedacito Al firulais A ver si no se va a quemar Qué lindo Ese perrito Yo siempre he deseado Tener uno de esos En mi casa A ver pero El único A mí me imagino Toma aquí Tigre No quiere No quiere Ponérselo por ahí Allá ponérselo Tráselo Vamos a dejar aquí Dale un pedacito Ahí está A mí se me lo recibió Mira Mira Pues sí Entonces volviendo Al tema Pues Eh No tienen porque Bueno La vecina La verdad Es que Le pegó Hola Qué mal Qué malo No la deja entrar Tan fácilmente Entonces Si le cajeron más Pues Ya ya estaba más frío Ya se moría Pero gracias a Dios Que nosotros Nosotros Trajeron De alchote Y ese monte Chichipín Chichipín Ajá Eso es ¿Cómo es de que nos manda? Ah Eso es para sanar heridas Va Pero ¿Se coce o cómo? Sí Bueno Cocido Y el puro El puro El jugo Dijo ¿A qué le he hecho? Tomarlo También Licuado Tomarlo Según Vivi Este Fíjate Que a mí me han contado De que dice De que para las muchachas Que tienen cesárea Eso dice De que les ayuda A secar Es cicatrizante Ajá Pero tomado Como Este Si te das cuenta De que a veces Este La capa por encima Si no estoy mal Eso se ve De que ya está seco Pero por dentro Es lo jodido ¿Verdad? Ah sí Porque por fuera Te puede secar Una Una cicatriz O algo así Pero por dentro No sabemos Cómo está de vivo todavía Sí Exacto Ahí sí Como dijo aquel Este Uno nunca sabe ¿Verdad? Pero Gracias a Dios De que existen Estos Estos Montes curativos Por acá Porque no hay pisto Para salir con doctor Porque si vas con un doctor Nombre es carísimo Pero bueno Ingrid Si vive Pues esperamos De que Ahí está Mira nena Come Agarra agua Ajá Bueno Ahí está la nena Ella es hermana De Ingrid Agarra tu vasito De agua Perdón amigo Bueno Ingrid ¿Cómo le parecieron Los saquitos? Bueno Pues la verdad Que está bien rico Está bien rico Luego se puede casar Podemos casarnos o no Ya no Yo tampoco quiero No Verdad que salieron bien rico Bueno amigos A los taquitos se le pusieron Papa Ejote Y Amigos llevan Papa Ejote Zanahoria Pollo O carne O lo que Ustedes Le guste ponerle Pero nosotros en este caso No le pusimos pollo Ni zanahoria Porque no había Porque no había Entonces Ustedes saben que ahorita Por eso de la epidemia Las cosas están Muy caras Casi no se encuentran Ahí donde se encuentran Están muy caras Las cosas Entonces solo le pusimos esto Que fue lo más barato Que nos salió Bueno entonces Quisimos compartir una Receta con ustedes Y compartir también Aquí con el grupo Exacto Así es amigos Bueno amigos Este Esperamos de que Se la están pasando bien Ahí Y se encuentren bien Al lado de sus seres queridos Bendiciones ahí Para todos ustedes A cada uno Por nombre Gracias por siempre Ver este Nuestros videos Y gracias por estar Siempre allá al pendiente Y para aquellos Que no se han suscrito Al canal de Viva Guatemala Vayan a suscribirse Sean bienvenidos Y pues Toquen la campanita Para que sean los primeros En recibir la notificación En cada video Que se estará subiendo Y pues Yo creo que por acá Vamos a dejar este video De chicos Y esperamos De que se encuentren bien Y que Dios me los bendiga Siempre Y que Él sea el que Multiplique muchas bendiciones Sobre su vida Y Él los guarde Donde quiera que estén Y donde quiera Que ustedes se encuentren Saludos amigos Entonces Vive Ingrid Nos vemos Hasta la próxima Adiós Dila Adiós Dila